qué tal compas muchos de ustedes me han estado preguntando cómo le hacen cómo debo hacer me dicen para poder ayudar a la colecta de firmas del consejo indígena de gobierno y marichuy bueno me compartieron esta imagen y creo que aquí queda perfectamente explicado es para que compartan el vídeo y tengan ustedes la idea de qué es lo que se tiene que hacer pregunta quieres apoyar con tu firma la iniciativa del consejo indígena de gobierno seige y su vocera marichuy 1 identifica que tu credencial del ine esté vigente luego ubica a un oa una auxiliar que registra firmas o pone o ponte en contacto con nosotros con nosotras acude con tu credencial tu firma será registrada por medio de un dispositivo móvil un celular o una tablet el ine nos impuso esta dificultad del uso de celulares para colectar las firmas de apoyo pero juntos podemos superarla hay un equipo organizado para apoyarte si no hay auxiliares cercanos te invitamos a que te organices platiques con nosotros con nosotras sobre la iniciativa del 6g y su vocera y se comuniquen para que les facilitemos la capacitación y apoyen a recoger firmas esta es la parte importante si no puedes localizar a una de las personas que van a estar ya o que están ya colectando firmas estos auxiliares pues tú puedes convertirte en un auxiliar y viene aquí el contacto el correo electrónico y un teléfono red apoyo 6g punto chiapas arroba gmail ahí está mal punto com no se les olvide termina en punto com y el teléfono 9 67 15 33 41 les recuerdo otra vez insisto gmail punto com en el correo se equivocaron pero bueno juntos somos el congreso nacional indígena que decidimos no esperar el desastre sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un consejo indígena de gobierno para méxico que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista que sea laico y que responda a los siete principios del mandar obedeciendo llegó la hora del florecimiento florecimiento de los pueblos cni zln más información triple w congreso nacional indígena punto o rg y ahí en la página del congreso nacional indígena viene también el correo de comunicación arroba congreso nacional indígena punto com y pues bueno sería esta la forma compas para poder comunicarse y para poder participar en la colecta de firmas como auxiliar o simplemente dando su firma hay que preguntar dónde está el auxiliar dónde está el auxiliar cerca de nuestra comunidad contáctense con este correo o a este teléfono y allí les van a pasar la información para poder colaborar en esto y pues bueno ayudar a completar las firmas que son bastantes saludos a todos no